Por fin ha salido el tráiler de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin como lo habíamos anunciado que iba a ocurrir el día de hoy. Este tráiler es una continuación directa del episodio 49 o el 12 de la tercera temporada. Hay que aclarar si tiene alguna opinión acerca de si el tráiler mostró mucho o mostró poco dependiendo la visión de cada uno. Este tráiler nos enseña prácticamente los primeros 2, exagerando 3 episodios del anime y sinceramente son muy desenfrenados. Por eso les estábamos diciendo que había demasiado material en este arco argumental de retorno a Shingansina y que de verdad tiene un ritmo frenético y brutal. Bueno, hablando meramente del tráiler, como ya te dije serán los primeros 2 o 3 episodios que estamos viendo acá en este tráiler. Como ya habíamos quedado, la legión de reconocimiento partió hacia el Muro María, en específico hacia el distrito de Shingansina. Con Eren dominando actualmente el poder de la cristalización adquirido en la Cueva de los Reis, es momento de poner rumbo para por fin sellar la muralla y recuperar el gran territorio de la humanidad. Como ya se nos había anticipado en el adelanto escondido en el ending del último episodio de la tercera temporada parte 1, el camino para recuperar el Muro María y Shingansina no va a ser un camino de rosas y mucho menos uno fácil para la legión de reconocimiento. Y de hecho, el tráiler comienza con el Titán Bestia. Para quienes no recuerden, en el episodio 47 se pudo apreciar como el Titán Bestia hablaba con Reiner y Bertolt y les decía que el próximo paso para la misión era esperarlos en Shingansina para atacar, posponiendo el rescate de Annie Leonhardt, la cual fue capturada. Sin embargo, hay que recordar que ni Reiner ni Bertolt sabían esta información. Ahora bien, veremos el enfrentamiento entre la legión de reconocimiento contra los enemigos hasta ese momento de la humanidad. El Titán Bestia, el Titán Colosio y el Titán acorazado Reiner Braun. Ellos quieren recuperar por fin y de una vez por todas la coordenada que está dentro de Eren Jaeger. A continuación te voy a dar toda la información oficial que hay hasta el momento. Bien, como ya se había anunciado en un principio, la tercera temporada va a constar de 24 capítulos, que fueron divididos en dos partes. Por lo tanto, únicamente serán 12 episodios que van a empezar a transmitirse desde abril. Así es, no hay fecha clara con respecto al día, pero se sabe que será en abril. Posiblemente sea el primer fin de semana de abril. ¿Qué se va a adaptar? Se va a adaptar completo el arco del retorno a Shingansina, el cual consta del capítulo 73 del manga hasta el capítulo 90. No se va a adaptar más allá de este momento, ya que a partir de ahí se va a hacer otra temporada que de momento no se sabe si va a llegar. Pero sin duda, esta es de las más esperadas. Ya que, si me permites agregarte el comentario, Hajime Isayama comentó que había escrito esta parte y la había dibujado como una especie de final para la trama. Y de hecho, estaba considerado que por estas fechas que se publicó esto en el manga, la serie ya estaría finalizando. Y así se siente. Este arco argumental es de lo mejor que la trama tiene para ofrecer, y de hecho, se siente muy distinto, como podrán notar algunos, a lo que vimos durante la tercera temporada parte 1, que era el arco de la insurrección, que tuvo que tener varias modificaciones en guión y adaptación para que llame la atención. Sin embargo, acá es completamente lo opuesto. Van a ser capítulos frenéticos que, como ya te dije, se pudo hacer un tráiler llamativo, épico y bastante emocionante únicamente con los primeros dos o tres episodios. Y todos van a ser así. Además de que por fin vamos a saber gran parte de los misterios de la trama. 5 años después de la caída del Muro María y muchos cambios en la estructura de la humanidad, por fin hay una esperanza real de recuperar este territorio. Como ya habíamos visto a lo largo de toda la serie, Eren Jaeger se había convertido en la esperanza de todos y ha regresado a la ciudad donde todo empezó, título que llevará el primer episodio de esta parte. Eren tendrá la responsabilidad de sellar ambas caras del Muro María para que la humanidad pueda regresar ahí, en un plan que consistirá en varias fases. La primera es obviamente cerrar y eliminar a los titanes que se encuentran adentro, con la habilidad de cristalización de Eren adquirida en la Cueva de los Reis. Sin embargo, la humanidad sabe perfectamente que de ahí se encuentra el enemigo. El enemigo son los titanes cambiantes que destruyeron dicha pared hace 5 años. Es por eso que fueron preparados para cualquier cosa. La primera parte de la misión de recuperar el Muro María será encontrarlos. Como podemos ver, Reiner es el primero en ser encontrado. Y sinceramente, vemos la primera especie de censura. Vemos como la cuchilla de Levi tapa la cortada que le hacen a Reiner, aunque más tarde sí se puede apreciar de manera más adecuada. Yo sinceramente espero que la censura no sea muy invasiva. Realmente yo no consideraba esto algo muy de censura. Claro, teniendo en cuenta lo que se va a venir más adelante, que de verdad ojalá lo hagan bien. Y ojalá no haya ninguna clase de censura para los momentos puntuales donde se necesita enseñar brutalidad en la trama. Bien. Como te digo, ojalá no sea invasivo. Puede ser que meta miedo el hecho de ver este frame y ver que hay censura. Como ya habíamos visto en la segunda temporada, una de las habilidades del titán bestia es la de transformar a los humanos en titanes. Y precisamente, en un frame, vemos como transforma a varias personas que se encuentran del otro lado del muro. Al transformarlas, el titán bestia tendrá su propio ejército de titanes y además utilizará uno de sus ataques, el cual consiste en tirar rocas. Debido a que sus brazos son muy largos y el titán tiene mucha fuerza, puede enviar estas rocas a grandes velocidades, convirtiéndolos en proyectiles muy peligrosos. Esta es la introducción a todo lo que veremos durante este arco argumental que se irá desarrollando de manera sublime. De verdad, como yo te había dicho anteriormente en este video, esta es la parte favorita de muchos en Shingeki no Kyojin y la mía también. De verdad, cada episodio va a ser frenético, cada episodio va a ser alocado y va a ser lo que muchos fans pedían, que sea la tercera temporada parte 1 o lo que muchos fans estaban esperando cuando comenzaron a ver esta serie. Estoy casi seguro que no va a decepcionar a nadie. Y eso que el apartado técnico se ve espectacular. Sinceramente, las escenas de todo hasta las piedras, todos moviéndose a través del muro, fueron increíblemente bien animadas, rotando entre el CGI 3D y también entre la animación normal. Sinceramente, yo tenía muchas dudas con respecto a que esta parte era muy difícil de adaptar, porque como podemos ver, todos los soldados van a tener participación. Y yo pensaba que todo iba a ser CGI, sin embargo, únicamente algunas locaciones y algunos momentos van a tener la presencia del CGI. Con respecto a la banda sonora, quizás algunos se fijaron y otros no, pero casi toda la banda sonora es muy parecida a la de la primera temporada. De hecho, suena uno de los host o soundtrack que fueron muy característicos de la primera temporada. Sin embargo, Hiroyuki Sawano, el autor de todo el soundtrack de Shingeki no Kyojin, ha subido que ha estado trabajando en varias pistas con el fin de retocar ciertos momentos. Yo creo que en el apartado sonoro, Hiroyuki Sawano nos va a dar pistas parecidas a las de la primera temporada, porque encajan muy bien en esto, pero con cierto remix y cierto cambio, como ocurrió en algunos momentos puntuales de la segunda temporada. Y para cerrar este video, únicamente un comentario final con respecto al tráiler, ya que como dije al principio, quizás puede generar opiniones divididas acerca de si debió enseñar más, debió enseñar menos y tal. Repito, únicamente fue un tráiler tomando los primeros dos o tres episodios de esta parte. Personalmente, a mí me gustó mucho, se me hizo muy épico. Yo siempre he pensado que un tráiler no debe ir más allá del principio de lo que quiere presentar. ¿Por qué? Porque si enseña demasiado o si ya sabes que va a venir... Bueno, en el sentido de verlo tal cual animado, no es lo mismo que verlo en el manga. Yo ya sé qué va a pasar, yo ya sé cada momento, yo ya sé qué estoy esperando, ¿me entienden? Pero yo quiero ver cómo lo van a adaptar, porque hay planos que yo vi en el manga, pero no los vi acá. Y veo muy distintos algunos. A eso me refiero, a las sorpresas de la adaptación. Y para todos aquellos que digan, es que como ya sabes que va a pasar, no te puedes emocionar. No papá, las pelotas viejas. De verdad, yo empecé a hacer videos cuando esta parte estaba ocurriendo en el manga. Hace ya lejanísimos 3 años. Entonces, esta parte es la que más me gusta, la que más me emociona. Me recuerda a mis inicios en YouTube. Entonces, sí, tengo muchísimos sentimientos a encontraros, porque yo jamás, de verdad chicos, jamás pensé llegar hasta acá. No porque yo ya haya hecho mucho, sino hasta acá en el sentido de que ver que esto se haga realidad, de que esto esté en el anime. Porque cuando yo empecé a hacer videos, apenas teníamos la primera temporada y teníamos rumores de que iba a salir en 2015. La segunda y luego que no, que en 2016 y luego que en 2017. Entonces, sí, son muchísimos sentimientos. Esta es mi parte favorita de Shingeki. La disfruté un montón en el manga. Con ella comencé a hacer videos. Esta parte me inspiró a hacer videos. Entonces, sí, se me hace un cúmulo de sentimientos, un cúmulo de emociones, un cúmulo de hype, de verdad. Porque ya quiero ver esto. Sinceramente, es mi parte favorita. Y yo creo que el trailer estuvo súper. No enseñó todo ese arco, pero sí nos dio esa probadita que ya hacía falta. Nos dio ese adelanto que necesitábamos para volver a poner la vista en Shingeki no Kyojin. Temporada 3, parte 2, señores, abril. ¡Abril! ¡Abril! ¡Abril!